La nueva generación de Kia Forte llegó a México el año pasado, todo mundo quería manejarlo, todo mundo quería verlo gracias a ese diseño que hace remembranza al Stinger, al gran turismo coreano, pero los entusiastas siempre queremos más, entonces Kia nos ofreció una versión GT en una carrocería hatchback, vehículo que pudimos manejar y conocer en un road trip a principios de este año. La firma coreana recién lanzó el Forte GT en esta nueva versión con el motor turbo cargado que ofreció excelentes prestaciones a la versión hatchback. Tuvimos oportunidad de conocerlo en un primer acercamiento en un lanzamiento doble, es decir, lo pudimos manejar en un autódromo y lo pudimos manejar en carretera en un road trip, destacando ese hermoso ruido de motor, esa transmisión DST perfecta y un andar suave con un aplomo significativo a altas velocidades. El exterior de Kia Forte GT 2019 prácticamente guarda sincronía con el modelo habitual del Forte, sin embargo, con esos detalles característicos que vuelven única a esta versión, como por ejemplo las fascias con detalles deportivos y anagramas GT. Los ópticos automáticos de proyección LED son los mismos, al igual que las diurnas, también equipa neblineros de proyección como las versiones convencionales. Al equipo suma espejos laterales inteligentes, esto quiere decir que son calefactables al alto brillo con LED direccional integrada y retráctiles eléctricamente. También incorpora, manejas al color de la carrocería, detalles cromados y en negro cuarzo, rines de aluminio de 17 pulgadas y por la parte trasera, ópticos traseros con tecnología LED, cámara de reversa en cajuela con sensores traseros en la fascia y salidas dobles de escape en acero inoxidable. El habitáculo de Forte GT, minimalista. Kia ya nos ha acostumbrado a equipar sus vehículos con el máximo equipo, tecnología y detalles. Podemos ver las butacas forradas en piel, lisa y perforada, con anagramas GT y costuras rojas, la botonería para vidrios, espejos, seguros eléctricos, viseras con cortesías, un aire acondicionado automático bisona, conductos traseros y un volante multifunción achatado con injertos en aluminio y piel. Esta versión equipa los pedales en aluminio, los tapetes con nomenclatura Forte y las butacas, la del conductor con ajuste eléctrico. También tenemos un descansabrazo central con espacio para objetos al igual que en puertas y guantera. En la segunda banca, con capacidad para transportar a dos adultos de cualquier estatura y un niño, destaca un descansabrazo central con portavasos y las butacas son reclinables 60-40. Para accionar este mecanismo es necesario liberarlas desde la cajuela. Sin embargo, no es tedioso ni pesado y puede ser realizado por niños muy pequeños. También equipa una llanta de refacción temporal de acero. Un detalle que nos gusta bastante de Forte GT es el cielo en color negro, ya que suma deportividad a cualquier vehículo y en Forte no es de excepción. Vaya que se ve más juvenil y con una característica, un poco de ser auto más equipado, si lo podemos ver así, o más elegante. La carga en tecnología y conectividad a bordo de Forte GT es generosa. Equipa desde el nuevo transmisor tipo gatillo y botón de incidio de motor a un clúster central mixto con diales análogos y una pantalla de multiinformación a color al centro para visualizar información tanto del vehículo, configuraciones, la velocidad y todos los temas tanto de música como tipo de manejo. Esto lo podemos manipular a través del nuevo volante multifunción con injertos en cromo y negro cuarzo y al centro del tablero una pantalla Touch de 8 pulgadas a color con Android Auto, Apple CarPlay y MyKia Plus. En esta pantalla, además de ver las configuraciones del auto, podemos visualizar la cámara de reversa y reproducir el sistema de audio firmado por Harman Kardon que realmente es pasional. A la carga en tecnología y conectividad, adiciona un cargador inalámbrico para smartphones por inducción y conectores tanto para auxiliar, USB y de 12 volts. El tren motor que impulsa a Kia Forte GT 2019 es un 4 cilindros 1.6 litros turbo que genera 201 caballos de fuerza y desarrolla 195 libras de torque al eje delantero. El motor viene acoplado a una transmisión automática DCT de 7 velocidades con modo manual, paddle shifters tras el volante y drive mode, modos de manejo configurables. Como debía ser en esta versión deportiva GT, el freno de mano es mecánico. Platiquemos de Forte GT Sedan, ¿qué tipo de manejo crees que ofrece este vehículo? Algo muy importante es la percepción de ser un auto sofisticado, moderno, juvenil y deportivo desde que accesas a él. Ubicar tu posición de manejo es muy fácil, realmente las butacas en cubo son muy cómodas y la visibilidad 360 a bordo tanto para el piloto como para todos los ocupantes es muy buena. Algo que tenemos que acentuar es la percepción al volante de Kia Forte Sedan en esta versión GT a la sensación que ofrece las versiones convencionales. Realmente la puesta a punto del tren motriz en general es abismal. Desde que enciendes el vehículo y aceleras, percibes un performance, podríamos llamarlo así, un tanto más deportivo. La nota del motor también cambia, aunque recordemos que también este sonido es asistido en la cabina para tener una percepción a bajas velocidades y en tránsito, podríamos decirlo así, de ese motor o ese ronroneo deportivo que a todos los entusiastas les encanta. La puesta a punto del motor junto con la transmisión es perfecta. Realizar labores como aceleraciones, incorporaciones o qué mejor, una aceleración de cero en un semáforo realmente te entregará los 201 caballos de fuerza al instante. La relación peso-potencia está muy bien equilibrada en el Forte. Potencia no le falta. Un detalle importante es la estabilidad de este vehículo. Ya habíamos mencionado que la puesta a punto para esta versión GT es especial y vaya que se agradece y se percibe en las cinco plazas. Llevar el vehículo a altas velocidades es una tarea segura y fácil de llevar para el piloto. Tenga bastante experiencia o poca al volante. Otro detalle. Llevar el vehículo a altas velocidades también es seguro. Recordemos que Kia es pionera en seguridad prácticamente en toda su gama y en Forte GT no puede ser la excepción. Al equipo incorpora todas las asistencias electrónicas de última generación que se suman a los frenos de disco con ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, alerta de tráfico cruzado, detector de punto ciego, frenos de alto rendimiento, anclajes Isofix para sillas de niños y seis bolsas de aire. Kia Forte GT Sedan modelo 2019 se ofrece en México en una sola versión y configuración motriz con un costo de $451,900 pesos. ¿Qué le falta a Forte GT? En equipo, en diseño, en performance y accesorios creemos que está muy completo. Realmente no podríamos pedir nada. Lo único que sí podríamos sugerir es que Kia ofreciera en México en esta versión sedán una transmisión manual de seis velocidades como en la versión hatchback. Gracias por ver el video.